Bien amigos, somos con los actores principales de la lucha super estelar aquí en México y él es Volador Junior, amado por tantas aficionadas. ¿Cómo estás para esa lucha super estelar? Bien, bien, gracias a Dios, pues, ¿qué te puedo decir? Enfrentar a Místico, a Rush, a Titán, no son rivales ni para Berno, ni para Mephisto, ni para un depredador. Iniciamos esta primer caída. Muchas gracias, señoras y señores, vaya lucha. Esta es la batalla recontra super estelar, señoras y señores, una nueva oportunidad de verse frente a frente. Místico en contra de a Berno. Y bueno, no podemos también dejar fuera a Volador Junior con esta nueva faceta. Ya sin la máscara, vaya personalidad, que también estará acechando, buscando de principio a fin, a Místico, pero que viene bien respaldado por el joven Titán, directamente de la Perla Tapatía y también de ese mismo, de ese mismo estado de Jalisco, de Tala, concretamente, Rush. Ahí están ya los primeros escarceos de esta confrontación super estelar, señoras y señores. Místico en contra de a Berno. El líder de los hijos de la Berno. La verdad, un luchadorazo. Su padre también. Y es importante en la historia de la lucha libre mexicana, aunque en esta ocasión sale mal librado. Aparece el toro blanco y aparece también Titán, 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 llevándose así a Mephisto Levardo Magadán. Esto se pone emocionante. Cuidado, se prenden los focos rojos, le echan montaña y ahí aparece Rush para tratar de hacerle el paro como decimos los mexicanos. Es decir, para tratar de parar la masacre sobre su compañero. Y ahí está Titán. Titán trata de crecerse, no lo puede lograr. Los rudos se están convirtiendo en una maquinaria del dolor. Ahí Volador Junior con Místico. La estrella contra la barrera de protección. Ya nos rompieron la puerta, Levardo Magadán. Se cayó hasta la puerta. Bueno, hasta los callos lastimaron Julio César Rivera. Qué bueno que levantamos los pies a tiempo, señoras y señores. Ya tiraron la puerta del barandal. Y vaya que si es de acero porcado, Juan Carlos Castellanos rompieron la chapa. Ya la están componiendo, pero bueno, en el centro del ring, Rush ahora sintiendo las caricias rudas por parte de Volador Junior y de Avernos. Y ya en el pasado, cada vez que hacía equipo Volador con los hijos de Avernos, se convertían en una maquinaria verdaderamente de pesadilla. Ahora ya en esta nueva faceta, ya reinventado Volador Junior. Cuidado con ese equipo, Juan Carlos Castellanos. Aquí está Titán, amigos, en esa primera caída. Ahí lo lleva Mephisto y va otra vez a tratar de quitar la máscara al caliciense. Sí, pero se desamarraron Magadán. Eso es chisme, Julio. Es con doble nudo por el lamento. Doble nudo. Y nudo ciego. Nudo ciego. Aquí está Rush. Ingresa Rush, patada cabritera que hace ya Volador Junior. Va Cracker. Sobre Rush. Lo está cubriendo uno. Dos. Tres segundos, adiós. Y están aquí las alas del infierno. Proyección de frente sobre Místico. Así pa' qué. La piel arriba. Hasta se ve estético lo que hace Volador Junior. Tres segundos, prontamente. La primera caída para los hijos de Averno y Volador Junior. El primer episodio, señoras y señores, ganado magistralmente. Lleno de rudezas, lleno de recursos, pero así, ganado por parte de Mephisto, Averno y Volador Junior. Bueno, vamos a esto que es la repe. El cuadro por cuadro, Volador Junior. Por esta quebradora de espaldas. Y el referee, vean con qué alegría. Con qué algarabía contaba las tres de rigor. Y después, Volador Junior se levantaba ahí sobre la humanidad, sobre esa geografía escarpada de Místico Seminarista en esta nueva era. Estamos en Guerreros del Ring. Lo mejor está por venir. No le cambies. Chicos, esta es la segunda caída. No se la pierden. La lucha súper esterar para usted. El rechazo que mete ya ahora a Volador. Los hijos de Averno, Mephisto, Averno, ahí también se ponen de acuerdo. ¿Qué van a hacer con este chabaco sensación? Viene Mephisto, le clava antebrazo. Viene ya Averno, hace lo mismo. Falta uno. ¿Quién falta? Sí, lo está sometiendo con esa matada brutal ahora a Volador Junior. Regresa muy valiente Rush, sin embargo, así lo paran en seco, pero Rush tiene el carácter de los mil demonios y puede despertar en cualquier momento, pero otros demonios también le están subiendo la tienda. Le está cayendo ahí la maldición al Toro Blanco. Señoras y señores, los hijos de Averno se lo llevan directamente al infierno y el depredador del aire no se queda atrás. Poco o nada ha podido hacer el Toro Blanco en esta confrontación súper estelar. Señoras y señores, ¿ya ves cómo se era una bella dama? ¿Era o es? Es una bella dama. Has de ver sufrir un desprecio con ella, ¿verdad? Por eso estás tan bravo. Puede ser. Aquí está Rush. Así lo están desbocando. Después viene la aparición ya de los hijos de Averno. Mefisto. Averno, atención, con ese castigo. Así está sobre los pectorales de Rush. Y por supuesto, la crónica explosiva de Lobardo Magadá. Gracias, Juan Carlos Castellano. Señoras y señores, desde la México Catedral aparece. Místico Seminarista de los Ojos Blancos. Viene con esto que es la Mística. La Mística. Volador Junior en aprietos. Volador Junior en aprietos. Y Místico y los técnicos se llevan la victoria. Volador Junior ya no pudo reaccionar. Ni esta dama. Ni estas damas. Cuando vamos a recordar y vamos a viajar al pasado. Ahí cuadro por cuadro, acción por acción. Las tijeras voladas y viene Mística. La Mística. La palanca Mística por demás, señoras y señores. Efectiva. Ahí está. Místico haciendo ese movimiento que tantos y tantos triunfos le ha dado de una forma sensacional ahora sobre Volador Junior. La palanca Mística de la nueva era. Estamos en la tercera caída. A ver qué pasa. Aquí está Averno frente a Místico que va a las cuerdas. La planchita redondilla. Volta hacia atrás. ¿Qué hace ya este chamaco? Sensación que es Místico. Vuelta al mundo. Tirando. Saca al lado perfectamente. Místico ya Averno. Ese es Místico. La gente celebra prácticamente todo. Y así lo paran en seco. Los rodillazos brutales. Es Volador Junior. Metiéndole freno ahí Volador Junior a Místico cuando le quería meter velocidad a esta confrontación. En ese encuentro directo con Averno. Nuevamente ahí está el joven de plata. Y oro. Las tijeras voladas sobre Volador Junior en el pasillo de la fama. En el camino de los dioses. Místico empieza con su magia. Con esa manera que tiene de interpretar la lucha libre mexicana. Ahí va a surcar los aires. Solamente la finta y por supuesto se deja papachar por todo el público cuando aparece ya Titán. Quiere pactar Mephisto pero no se lo permite Titán. El tapatío parece que por fin se convenció. Qué personaje tan incrédulo este Titán. No puedo creer que sea tan desconfiado. Y finalmente por eso lo están pateando. Porque oye calienta que desconfíe tanto ¿no? Claro exactamente sin embargo ahí pagó duro ese pecado. Aquí está. La tercia de Jaliciense siendo sometidos ahora a la tercera a la vista. Al corredor viene ya Titán. Arbolito que hace ya a verlo. Tijeras voladas realizadas bien por el científico. Aquí vamos a ver qué realiza. Repite el remedio. Sí señor. Aquí está. Sobra a verlo. Ingreso a Mephisto. Un gran luchador. Y actualmente es campeón de tercias junto con el Toro Blanco. Y por supuesto con la máscara. Así que es un joven que está acostumbrado a estar en la cumbre. Y aquí va las cuerdas. Viene un vertical de manos que hace Jaliciense. Lo tiene bien hecho. Bien realizado. Un botalito hacia atrás. Después esta evolución. Así que está haciendo sobre Mephisto. El ingreso de Rush. De Místico. Y atención con esto. Circo aéreo. Viene uno. Viene dos. Viene tres. Impresionante. Lóvaro Magadá. Señoras y señores. Y ahí mucha gente tratando de aprovechar para sacar las mejores fotos en su celular. Vamos a la repe. Este es el momento en que salen los tres en eventos del bando técnico. Y el Tigre Hispano hasta se tiñó como si tuviera mano de Tigre. Brazo de Tigre. Vean nada más. A todo galope. Vean a Titán. Se lo están llevando. Conteo de uno. Conteo de dos. Solamente dos latidos. Solamente dos segundos. Señoras y señores. Ahí Titán a punto de morder el polvo. Sin embargo, Averno ya lo tiene en la mira. Se lo quiere llevar directamente al infierno. La reacción por parte del jalisciense. Empieza a escalar ahí las cuerdas. Averno. Pero ya viene en el camino. ¡Averno místico! Llevándose así a Averno. Dos zarpazos. No, solamente un zarpazo por parte de Ventura Laosa, el Tigre Hispano. Viene volador. Adiós a la joroba partiendo la columna vertebral. Esto puede ser letal para místico. Pero aparece de la nada Rush como un verdadero toro de lidia sobre el depredador. Así como un niur aparece Rush. La tercera caída. Mucha violencia en este escenario. Del Arena México repartiendo golpes de aquí para allá Rush. Falta uno que es Volador Junior. Tres contra uno. Aquí van las cuerdas ahora. Y después, atención con ese triple castigo. ¡Pow! ¡Pow! Increíble. La cuenta de uno. Dos segundos. Y dos segundos simplemente. Vaya reacción. Que está teniendo Rush ahora. Atención con Místico. Amenaza con ingresar. Lo está haciendo. Va sobre Volador Junior de capitán a capitán. Lo acecha finalmente ya a Berno. También insiste en participar de Fisto. Lo lleva al cuerdeo de aquí para allá. Doble codazo. Que recibe el capitán de los científicos. Toma la cintura. Atención con esto. Se voltean. Se giran una rana. La cuenta duro. ¡Dos! No arribó el tercero. Dos puntos setenta y cinco coma noventa y cinco. Bolivar de Magadán. Vaya manera de terminar esta batalla. Los puntos suspensivos sobre este escenario. Y ahí está Titán ingresando a toda velocidad. Pero ya le llegó la policía militarizada. Encabezada por Averno y Mephisto. El referí dice que tiene que salir uno de estos elementos. Le tocó a usted, señor Mephisto. Pero este último hace caso a Obiso. Al aviso del referí en cuestión. Dos contra uno. Artimaña del Montonero. Vamos a ver en qué termina todo esto. Titán se siente muy futurufo. Se lanza de esta manera. Logra contactar con esas patadas. Vamos a ver si logra lanzarse. Torito. Uno. Dos. Adiós a verlo. Sin embargo, eso no termina. Ingresa Volador. Enfrente a Ruz. Viene Volador. Atención, ¿qué hace? Tijeras voladas sobre Ruz. Ahí termina Ruz. Atención, Volador. Espaldazos enfrente. Sobre su rival. Surcando las alturas de una forma sensacional. Y viene más. Porque Místico está ahí en la punta del Everest. Desde la antena del Everest. Surcando el espacio en esta arena México. Y frente a frente. Mepisto ante Titán. En el Everest no hay antenas. ¿No hay? Ya se la robaron entonces Leobardo Magadán. Aquí está entonces. Toma la cintura. Una rana con puente. Sí, señor. Aquí está uno. Dos segundos. Y dos segundos simplemente. Excelso movimiento que se va realizando Titán. La tercera caída. Da angustia. Vamos a ver quién se lleva este match. Aquí viene la incidencia aquí para allá. Frente al mexiquense. Vertical de manos otra vez. Insiste Titán con este movimiento. Y el mortal hacia atrás. Engancha. Una rana. Cruza las piernas. Le pone fortaleza. Dos segundos. Tres. Se acabó. Se acabó. Se termina este match. Qué victoria sacar con pinzas. Pero bien merecida para los científicos. Acechando de una forma sensacional y victimando Titán al campeón nacional semi-completo Mephisto. Vaya manera de anotarse el triunfo al lado del Toro Blanco Rush. La historia cercana cuadro por cuadro, acción por acción. Así se escribió precisamente el momento de la fama. El momento del éxito para el joven Titán. Llevándose al toque de espalda, Saberno. Mordiendo el polvo. El líder de los hijos de Laberno. Y después, el depredador del aire. Volador Junior surcando las alturas sobre el Toro Blanco. Y esto, aunque diga Magadán que no haya antena en el Everest. Tierra de conejo. Sí. Y eso fue desde la punta más grande de este escenario, de este ring sagrado de la Arena México. Y ahí, ahí está la llave para el desafío. Qué cruzeta de piernas para que no se mueva de una forma. El campeón, tres segundos. Adiós. La victoria. Reconocemos, por supuesto, para Místico, Titán y Rus. Nosotros decimos adiós. A nombre de Juan Carlos Castellanos, Leobardo Magadán y un servidor Julio César Rivera. Les recordamos que tenemos una cita la próxima semana en Perú 77, la Arena Coliseo. Con las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Hasta la próxima.